a Joel, muy cerquita del Kevin Ameiro el golpeo de Gaby, el envío hacia el punto de penalti el remate que no agarró portería de Fernando Torres el largo Joel, metió la cabeza a Bebé la pelota llega a la posición del debutante del día de hoy de Josué se giró, le acabó pegando alto y saca de portería favorable al Atlético de Madrid ahí viene al chaval del que hablábamos 22 añitos solo, tibutando hoy con el primer equipo Isabel de Leibar efectivamente además seguido Josué se le echa encima a Stefan Savic metió en la espuela Josué ha conseguido habilitar a Kappa el centro de Kappa no pudo rematar Nano metió el cuerpo y por Kappa que es un clásico también la puso Bebé, no llegó Galvez ojo el disparo, qué parada de Moyá qué parada de Moyá para evitar el gol del debutante el gol de Josué le enganchó de maravilla desde la frontal y qué buena intervención de ese gran portero que es Miguel Ángel Boyá además muy tapia sí que tenga que entrar en su lugar Dani García el capitán de este equipo un hombre importantísimo en los últimos años de la entidad guipuzguana recupera la... uy, qué bien Saúl, le envía en profundidad a Gameiro la parada de Joel aunque la acción no valía porque había caído aparece ahora Gaby la cesión de Gaby para Stefan Savic Savic hacia atrás para Jiménez ofrece salida a Gaby el envío directo de Gaby mide mal el salto Rubén Peña llega a la pelota Correa mete el centro ordenando a su defensa Joel le va a pegar al balón Nico Gaitán el envío de Gaitán el remate marca el Atlético de Madrid metió el centro Nico Gaitán se quedó solo en el remate José María Jiménez puso en la cabeza el central uruguayo patió a Joel marca el primero del partido el Atlético de Madrid marca José María Jiménez y Barcero Atlético de Madrid 1-4-0 en el global de la eliminatoria el gol de José María Jiménez Santi sí, se decía que este año el Atlético de Madrid era menos eficaz en estas jugadas de saques de banda de córner eso que se llama jugadas de estrategia pero aquí Jiménez ha vuelto como los viejos tiempos el último cambio ha sido decía Sarriegui por como decíamos Sergi ahí va Pedro León el disparo al palo el rechazo marca el Eibar que lo empatan acababan de entrar en el terreno de juego recibió la pelota Pedro León el zapatazo del 21 lo tocó Moyá y se estampó contra el poste pero apareció el rechazo de Sergi Enric en el primer balón que tocaba habría que contar eso que se hace habitualmente cuántos segundos llevaba sobre el terreno de juego lo dicho primer balón que tocaba y para adentro Eibar 1 Atlético de Madrid 1 pues ha puesto cara de asombra Mendilíbar pero no se el cuero Sergi Enric recibe el balón Rubén Peña tiene cerca del ABB mete el centro Rubén Peña el remate un brazo gool brazo a bote pronto de Pedro León la puso Rubén Peña la enganchó y de qué manera con la zurdita el jugador murciano el golpeo para adentro batiendo a Miguel Ángel Moyá remonta el partido Eibar Eibar 2 Atlético de Madrid 1 2 a 4 en el global de la eliminatoria gran gol de Pedro León ahí lo van a poder ver es muy difícil lo que hace Pedro León muy complicado ahí lo verán mejor a bote pronto con la zurda que no está al lado que el portero no está pero había que había que hacer muchas cosas para marcar ese gol cuidado ese balón Juanfran que gran vaselina de Juanfran que gran vaselina de Juanfran vio adelantado a Joel levantó la pelota en lateral que está acabando el encuentro como extremo del equipo rojiblanco bate al cancerbero de Eibar 2 a 3 porque si no la vaselina sencilla ahí ve la jugada que bien lo hace Juanfran en carrera y de primeras yo creo que ha sido más un fallo defensivo de esta parte que le hemos visto es otra 10